¿Qué pasa con la policía? Los que en la policía te pueden decir si mañana, en ese momento que te dijo si mañana, ya te metieron un tiro, ya te ahorcaron, ya te asfixiaron, ya te apuñalaron y... ¡Chao! No, no puedes comparar, no se puede comparar el tiempo que tiene la justicia y la policía para hacer algo en lo que vos estás viviendo, porque en una briga y cerrar de ojos te pueden pasar muchas cosas. Yo no siento nada, en realidad me da igual por ellos, me dan pena porque ellos se jactan de todas estas cosas, sin embargo nunca hicieron nada, nunca hicieron nada por nadie y dan pena en realidad, pero si a ellos les hace bien a su conciencia, qué sé yo, se sienten bien con ellos, perfecto, a mí no me interesa, porque en realidad cuando yo necesité la ayuda de ellos o de alguien nunca la tuve. Entonces ahora ya como que me da igual, o sea, siempre estuve con la ayuda de mi familia y con todo el apoyo de los seres queridos que estuvieron siempre, entonces cuando uno necesitaba una mano de más arriba, él nunca estuvo, entonces uno aprende a sobrellevarla solo. No sé de qué sirve tener números en realidad, porque de un tiempo a esta parte, hace 11 años que yo sigo viendo el noticiero, si no es todos los días, hay día de por medio, cada dos o tres días, una vez a la semana, pero siempre hay una mujer asesinada. También está la ley de violencia familiar, nosotros mismos nos apoyamos en esa ley, pidiendo la exclusión al hogar de mi padre en ese momento, cosa que nunca sucedió. Entonces por ahí, como te digo, no sirve de mucho estas cosas. Yo espero y Dios quiera que realmente sea de ayuda todo lo que se haga o todo lo que se hizo en algún momento de sufruto, pero hasta ahora no veo que la situación haya cambiado o haya mejorado en realidad. Para mí no es así, digamos. Yo creo que si tu novio o tu pareja o tu marido, lo que sea, te maltrata una vez, y si lo hizo una vez, lo va a hacer mil veces. O sea, el zorro pierde el pelo pero no la maña y lamentablemente las cosas no van a cambiar. Si te lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer siempre? Que recurran a la policía, pero que a la vez no sea el único lugar. No se confíen de que esa policía o esos centros de contención van a hacer su ayuda siempre, sino que en su familia o que salgan o que se vayan o que busquen, no sé, ayuda por otro lado. Pero que no se confíen de esa ayuda que prometen tanto porque lamentablemente no sea.